vamos a hablar de lo que hicieron con jazmín en el remake de aladdin algunos de ustedes ya habrán visto el review que hice de aladdin en el canal vieron que no estoy contento con cómo quedó la película que cambiaron un montón de cosas que quedaron verdaderamente mal y me parece que jazmín es una de esas cosas que han cambiado y envía mucha gente festejando la nueva película de aladdin festejando lo de la canción la canción de ya no nos callamos más que canta jazmín no de esta cosa trabajada de línea tan burda tan barata la chica canta bien eso no lo vamos a negar hay dos cosas que no vamos a poder negar de esta chica naomi scott no mi scott dije bien el nombre verdad que alguien me corrija sino en los comentarios canta bien tiene buena voz actúa bien y es linda es linda no lo podemos negar pero la jazmín original es más linda y es más encantadora y me gusta más como canta y me gusta más su personalidad es más la veo más aguerrida esta jazmín le quisieron dar una cosa tipo una suerte de conciencia de clase y una suerte de conciencia de ella no nos callamos más si soy una oprimida por los machirulos y me quiero revelar y no pega ok resulta inverosímil que es inverosímil inverosímil es algo que es poco creíble dentro de la lógica de una historia dentro del contexto de una de un universo de una película y es inverosímil porque estamos hablando de una arabia antigua de un pueblo árabe del desierto antiguo donde justamente estas cosas no tenían la menor cabida donde mirabas mal a alguien y te cortaban la cabeza donde te pescaban robándote una manzana en el bazar de ágrava y te querían cortar la mano como se la quieren cortar a la jazmín de la película animada que aladín la salva en la película nueva eso no pasa se dan cuenta como lo suavizan ahora de repente ágrava es un lugar divino tranquilo multicultural y tolerante y no es así es inverosímil y el hecho de que jazmín se ponga con como como que hay gente pobre como que hay gente que tiene más plata y que abusa de los pobres a ella no nos callaremos más no no tiene sentido no tiene ningún sentido porque no tiene no es verosímil para con el contexto de la época es una princesa árabe no puede ser progre me estás cargando es joda esto le hubieran matado a piedrazos literalmente porque así funciona en países árabes ahora en el año 2019 imagínate en una época antigua y remota como en la que se ambienta las mil y una noches porque aladín el cuento de aladino y la lámpara maravillosa es una de las historias que componen a las mil y una noches saben de qué se trata las mil y una noches yo se lo voy a arreglar porque por ahí alguno lo conoce solamente por la telenovela yo voy a explicar lo que es la mil y una noche le voy a mansplainear lo que es la mil y una noches la mil y una noches es una historia donde había un rey un sultán muy poderoso donde el tipo cada noche se traía una mujer distinta para que pase la noche con él y si él la encontraba digna se iba a casar con él con ella pero si no la encontraba digna a la mañana siguiente de haber pasado la noche con ella la mandaba a matar hasta que un día llega una jovencita una doncella virgen llamada yereza de yereza de encuentra una forma de no ser asesinada por este sultán y es que todas las noches en vez de acostarse con él lo entretiene contándole una historia y durante mil y una noches ella le cuenta una serie de historias y tras haber pasado mil y una noches el sultán se enamora de yereza de se casan y comen perdices y viven felices etcétera etcétera una de estas historias es aladino y la lámpara maravillosa ahora vos me estás queriendo contar que dentro del contexto de una historia que está dentro del contexto de las mil y una noches va a haber una princesita árabe que cante ya no nos callamos más y que sea progresista esto es joda ahora se dan cuenta de lo que lo me retrotraigo a lo que hablaba al principio del programa esta gente que no sabe nada que no entienden nada que nacieron ayer y más allá de eso es hacerte llamar fan de disney y decir que este remake es bueno no entendiste nada de disney y no sos fan de disney si vos conté para esto te parece bueno esta cosa tipo bollywood simpática por momentos pero que no es aladín no tiene el alma ni el espíritu ni la esencia de aladín ni en pedo menos jazmín me quedo toda la vida con la jazmín del dibujo animado y otra cosa que también le quita sentido a esta actitud tan ay soy oprimida no sé qué el sultán el padre de jazmín la ama a la hija la trata bien y ella es una princesa que vive bien quizás quizás si hubieran puesto que el sultán sea malo con su hija que la quiera obligar a casarse no que le dé a elegir en un montón de príncipes candidatos como le da a elegir que ella tiene la opción de elegir cuál va a ser el candidato para casarse no si se lo impusieran si la trataran mal si viviera presa si viviera en malas condiciones si la abusaran o la oprimieran de verdad y jazmín de repente se revela y canta esa canción bueno bien ahí sí tiene sentido pero si vivís bien sos feliz tu papá el sultán te ama te quiere dar a elegir el príncipe con quien casarte no sos oprimida de nada lo cual también es inverosímil porque si lo hubieran querido hacer realista la hubieran hecho como una mujer árabe de verdad que la pasa como el culo porque si no fíjense cómo viven y cómo tratan a las mujeres en arabia ni hablar en la época de las mil y una noches entonces se dan cuenta lo incoherente e incongruente sin sentido e inverosímil que es esta versión de jazmín piénsenlo yo les dejo esta reflexión y este análisis pero es mi punto de vista es mi análisis pero qué sé yo a mí me sorprende ver la cantidad de gente que dice ser fan de disney y aplaude a la nueva jazmín por ser progre o tener conciencia de clase es como me está jodiendo no es una concheta de san isidro entendés que se maquilla para venir a marchar acá al congreso boludo está ambientado en la época de las mil y una noches tienen algo de cultura esta gente no saben por qué como les decía al principio del programa porque no son frikis no son fans no son especialistas no son nerds no conocen los cuentos las historias no tienen cultura por eso dicen las burradas que dicen